Es difícil sostenerse en este ambiente, más si uno quiere ir al margen de todo el quilombo que se arma en el medio. Pero bueno, es mi convicción. Quiero ganar mi lugar, sentir que en el mundo soy como vos, uno más que la sociedad. ¡Ah! 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 Provecer como los demás, y descubrí que este mundo que vivía, no es el mundo. ¡Ah! 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 No puedo entender, lo que nos pasó, sólo sé que todo acabó. Quizás solo así tenía que ser, pero sigo amándote No puedo olvidarte, no puedo quitarte de mi corazón No puedo borrarte, amor No puedo entender lo que nos pasó, solo sé que todo acabó Quizás solo así tenía que ser, pero sigo amándote Cada día que pasa es extraño pensar que tu voz ya no voy a escuchar Ni tu abrazo sentir, ni tus manos tocar jamás No puedo olvidarte, no puedo quitarte de mi corazón No puedo borrarte, amor Oh, no 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 Oh, no